Farsantes y traidores al pueblo, vendepatrias. El comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, dijo en campaña en 2006 lo que acabamos de oír y en 2008 impulsó una reforma energética para desmantelar Pemex y Comisión Federal de Electricidad y gracias a la resistencia que encabezó el hoy compañero presidente, algo se pudo detener. Enrique Peña Nieto en 2013 sacó adelante esta reforma contraria a los intereses nacionales con todos los argumentos que aquí acabamos de oír hipócritas y casi lo mata a un infarto al compañero presidente en esa defensa.